Una de la tarde de 29 minutos, noticias del Caribe. Miles de estudiantes de colegios oficiales en Cartagena no están recibiendo la alimentación que debe garantizarles el distrito. Bueno, Quintana, ¿cuántos alumnos están afectados y en cuántos colegios no ha llegado el programa de alimentación escolar? Alejandra, buenas tardes. Son más de 97 mil estudiantes de 104 colegios los que no han recibido alimentación este año. Estamos en uno de esos planteles, el Fernández Baena. Aquí el restaurante escolar permanece sucio y cerrado desde el año pasado. Alberto Rentería, rector del colegio Fernández Baena, que funciona en el barrio El Bosque de Cartagena, advierte que este año unos 800 estudiantes no han recibido la alimentación escolar. El restaurante del plantel está lleno de polvo porque no se ha usado. Como no tenemos alimentación, pues no hemos podido empezar con la jornada única. ¿Para qué tenemos pae si la cocina y el comedor se nos caen a pedazos? En este megacolegio, ubicado en la avenida Perimetral, las madres de familia están alarmadas. Los almuerzos, las meriendas, nada de eso, están ocurriendo nada, nada de eso nos están ayudando. Hay personas que no tienen para darle a sus hijos comida y pues están seguros de que acá les van a dar y pues no consiguen pues eso. El año pasado fue lo mismo. En Cartagena, el programa de alimentación escolar no se ha podido implementar porque el primer comisionista escogido fue rechazado al conocerse que era investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio. El segundo comisionista rechazó la oferta porque se enteró que el distrito aún debe cerca de 4 mil millones de pesos al contratista que prestó el servicio en 2019. La bolsa mercantil se encuentra reunida con los comisionistas, nuevos comisionistas que se postularon en esta rueda de negocios para seleccionar el comisionista del PAE Cartagena. Se espera que esta tarde la bolsa mercantil escoja al nuevo comisionista que se encargará de alimentar a más de 97 mil estudiantes. La alcaldía de Cartagena acaba de confirmar quién será el comisionista que se encargará del programa de alimentación escolar en esta ciudad. Se trata de Miguel Quijano y Compañía S.A. Con esta información nos despedimos desde la heroica Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol.